Baila, Zambó, Zambó Cajoran Con el calor de tus besos y el fuego de tu mirada me enamoré Te prometo mi ternura, quererte hasta la locura, mi gran amor Con la salla de los ambos al ritmo de sus tambores yo te amaré Con la salla de los ambos al ritmo de sus tambores yo te amaré Con el calor de tus besos y el fuego de tu mirada me enamoré Te prometo mi ternura, quererte hasta la locura, mi gran amor Con la salla de los ambos al ritmo de sus tambores yo te amaré Con la salla de los ambos al ritmo de sus tambores yo te amaré Ven a bailar, ven a gozar con esta salla Caporán Ven a bailar, ven a gozar con esta salla Caporán Con la salla Caporán Baila, Zambó, Zambó, Zambó Cajoran Baila, Zambó, Zambó Cajoran Con el calor de tus besos y el fuego de tu mirada me enamoré Te prometo mi ternura, quererte hasta la locura, mi gran amor Con la salla de los ambos al ritmo de sus tambores yo te amaré Con la salla de los ambos al ritmo de sus tambores yo te amaré Ven a bailar, ven a gozar con esta salla Caporán Ven a bailar, ven a gozar con esta salla Caporán Ven a bailar, ven a gozar con esta salla Caporán Son estas en la dora Son estas en la dora Ven a bailar Ven a rozar Son estas en la dora Ven a bailar Ven aofar